Fíjate, mírame, obsérvame en silencio, esta vez te voy a abrir las puertas. Cálmate, tú también, puedes cruzarte, siento, no hace falta que traigas malezas en este viaje. Somos empresarios, tu propio deseo, que en unos segundos conquistarás el cielo, dejas tus temores en el suelo. Escapa del desierto, atrévete solo esta vez y llévame contigo, deja que descubra tu secreto. Me pedirás que nunca más te ve, que atrás te pido, estás hechizado sin remedio. Lánzate, sígueme, no tengas tanto miedo, nada va a pasarte si confías. A tus pies, cada vez, todos irán cogiendo, más y más y más, pero esto es vida, tu lloro es el aire. Somos empresarios, tu propio deseo, que en unos segundos conquistarás el cielo, dejas tus temores en el suelo. Escapa del desierto, atrévete solo esta vez y llévame contigo, deja que descubra tu secreto. Me pedirás que nunca más te ve, que atrás te pido, estás hechizado sin remedio. Soy empresario, tu propio deseo. Yo creo que en unos segundos...